Es que le voy a hacer, tu vanidad no te deja entender que en la pobreza se está de querer Quiero llorar y me destroza que pienses así si más que ahora me quedé sin ti te duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás tal vez mil cosas que no les vendrás pero un cariño sincero jamás Vengo olvidando de lo que hoy dejas y que ya te harás por la aventura que tú ya verás fuera tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar y me destroza que pienses así si más que ahora me quedé sin ti te duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás tal vez mil cosas mejores tendrás pero un cariño sincero jamás Vengo olvidando de lo que hoy dejas y que ya te harás por la aventura que tú ya verás será tu cárcel y nunca saldrás suerte bonito ese piano el renoj el renoj te vas amor si así lo quieres que le voy a hacer tu vanidad no te deja entender que la pobreza se sabe querer quiero llorar y me destroza que pienses así si más que ahora me quedé sin ti me duele lo que tú vas a sufrir pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás tal vez mil cosas mejores tendrás pero un cariño sincero jamás me duele lo que hoy dejas y que ya te harás por la aventura que tú ya verás será tu cárcel y nunca saldrás me duele lo que hoy dejas